¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Hoy me encuentro nuevamente en League of Legends Hoy nuevamente me encuentro en normales Y hoy nuevamente tenemos un FK en la partida Cosa que ya es tradición Y hoy estoy jugando Malphite Mid Porque Malphite me gusta mucho Y recuerdo que antiguamente Mid era una bestia Pero me equivoqué de maestría Aunque no sé si me equivoqué tanto Pero vine con esta, con la del coloso Es que está tan OP Que es imposible no traerla Porque con el ulti va a combinar Súper bien No tengo muchos minions Qué pelotudo Qué pelotudo Trae dice El tema es el que la Ariana me da Free Poké Art Tutul Rachu Pero bueno, nosotros brillamos en batallas de equipos Así que vamos a tener que airdarle No, cómo fallaste ese Kakuna, amigo No, pero... Ya Se llevó la First Blood, es worth it Qué tryhard Ya, que pierda todo eso en la torre Y nosotros nos vamos a base Y vamos a comprar resistencia mágica Y vamos a hacer un Malphite AP Y van a ver las penetraciones anales Que voy a dar después Y en Riva tenemos un... Oh, le llegó bien el... Ah, pero fue con ítem de soporte Yo escribí... Me da suerte a ver Yo escribí en la selección de campeones Que yo iba a ir mid Y aún así Se trabaron Bueno, una partida con dos soportes Aunque el Shack, Shack o soporte Ay, no sé Ay, no sé Bueno, no me puedo quejar también Piense, yo soy el especialista en los picks raros Así que... Hay que andar llorando Quiere venir de nuevo Se la llevó el Ignite, bien Qué rico cuando el jungla te campea O sea, cuando... No cuando el jungla te campea Sino cuando tú eres el... Beneficiado de su campeo Vamos a ver si sale Ay, apañó la puta madre Ya se apañaron, por lo menos Hagámonos eso Ay, qué bueno que le pegué el ulti a los dos Pero sí, quizás debería haber venido con señal del trueno La vendí Déjame tanqueármela Hay que salir, hay que salir Hay que salir No hay manada, no hay recursos, no hay nada Bien Bien, bien, bien Por lo menos ese roaming salió Excelente Excelente Puta esta puta viene por acá No viene Si viene No, ya no Bien Bien Bien, bien Bien, Benja Ya nos lo largamos, gente Bien, bien, bien Llevo 2-1 El fermeo de mierda que llevo Pero no se No miren el fermeo Voy con un mal feed Pinche miedo No he podido farmear Una arena Que tengo mi amigo Toplaner aquí Que me viene a robar farmeo El tema Es que nosotros Tenemos también Una composición de equipo Muy cargada a la P Con el Bueno, con todo Prácticamente No me evadéis El puro Es real Y si se hacen Resistencia México Yo voy a pegar Porongas Se murió Julo que me sacó Me pega mucho Y ya tengo Resistencia mágica Y me sigue pegando mucho Sin lo menos mal Que tenía Flash En esta puta Oh Nos pistearon Debe ir bien Tiene un ulti Cuidado Cuidado Se metió Ya, ya, ya No importa Chuta Viene el ADC Con toda la vida Y si siguen Metiendo Loco No Hay que salir Please One choteado One choteé Loco Lo Hiper Reventé Lice Pum ¿Qué se murió? Shaco Ultra Hiper Reventado Lo que pega Esta cosa Y aquí nos vamos a hacer Y aquí nos vamos a hacer Ahora gente La máscara de Liandris Para escalar un poquito Más de vida Y penetración Mágica Uy Pinta bien Esta partida Ojalá llegue Late Ojalá llegue Late Para poder tener Cinco ítem Y mostrarle Lo que pega Este bichito Uy Aquí está La Podría One chotearla No No Lo mataron Me pregunto Bueno con el Ignite Quizás Amigo Salga A la puta madre Me fui para atrás Me fui para atrás No, la vuelta No, pero no, flasheé, muérete Bien, bien, bien Cumplí con mi función Cumplí con mi función Qué fail que me mandé ahí antes Uh, están peleando arriba, ahora Estamos sin ADC El pinche ADC Oh, me están reventando Y el ADC, loco No, no he morido Dios mío, ¿por qué está peleando Solamente en forma, what? Se había desconectado Estaba peleando con básicos transformados Puede ser Fue una pelea rara Se había desconectado Se había desconectado Y por eso estaba peleando con forma humana Por eso no entendía Por qué no cambia araña Esta pinche puta Dios Menos mal que lo llevamos nosotros El Chaco Como terminó la parte Ah, aquí está Cuatro contra cinco, papu Vamos a matar la torre Uh Qué tensión, loco Le ganamos cuatro contra cinco Pero Ganar la partida es difícil Menos que me recontra La raqueta es idea Vuelve, Liz Por favor He subido muchos videos con FKs La gente no le gusta Me pusieron muchos D-likes Vamos a ir a farmear top Y nos vamos a comprar un No sé qué Bueno, terminar el Máscara Leandris Puede ser un Relay Como para tener más vida Y aguantar también Sí, un Relay yo creo ¡Lul! Ganamos cuatro contra cinco Se rindieron Pero me gustó mucho Mi Malfa Y esos ¡Pum! Quedaban esos ¡Pah! Esos one shot Bueno, me hubiese gustado Que la partida hubiese llegado Hasta a late game Gente, pero no se puede Y es bueno para mí Porque finalmente Gané una normal Y gané con una FK Así que eso gente Espero que el video Les haya gustado Si es así Dejen su suculento Y su kitruquis Like También recuerden Que pueden comprar Los juegos más baratos Del mercado En guedosa.com Link en la descripción De este video Así que esto fue todo Por el día de hoy Yo soy Laspic Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós